La verdad es que me pareció una interacción muy buena debido a que nos acercamos mucho más a lo que sería el trabajo de campo y mucha información sobre lo que nosotros vamos a desarrollar en el momento en que nos graduemos. Me aportó mucho conocimiento y muchas formas en las que nosotros podemos afrontar los diferentes desafíos y así darle solución mucho más técnica y con las diferentes medidas y normas que se pueden implementar para una correcta solución. Es una experiencia muy enriquecedora el hecho de que tengamos grupos multidisciplinarios permite que además de apropiar conocimiento se aprenda a trabajar en grupo, a compartir experiencias y a integrar los diferentes áreas de conocimiento en un objetivo común. Es muy importante esa relación que tiene que ver academia-empresa por lo tanto en esta área de conocimiento específico que tiene que ver con el mar y con estructuras flotantes, Cotemar siendo líder acá del país de esta área de conocimiento y por lo tanto nos ha sido importante transmitir ese conocimiento hacia las demás universidades y personal privado o comercial que está dentro de este curso. Transferir el conocimiento es importante, realmente tenemos muchas necesidades que resolver y es a través de la academia donde estos sistemas de alta complejidad pueden ser resueltos con el tiempo que lo demanda para poder ser resuelto. Entonces me parece que es muy importante la interacción y a la vez también la academia se retroalimenta de toda la realidad que vive la industria y a través de esa gana-gana pueden establecer la solución de las necesidades de ambas. Los estudiantes tienen una creatividad muy grande y tienen muchas herramientas que les permiten brindar soluciones muy innovadoras. Entonces esa mezcla de creatividad y de herramientas disponibles permite que sean bastante competitivos para conceptualizar una solución. El aprendizaje es que debemos hacer más este tipo de actividades, o sea, relacionar la academia con la industria. Al final el que necesita, digamos, de todos los muchachos que nosotros estamos sacando de la academia al mercado es la industria como tal. Y ellos deben entender, hablo en términos de estudiantes, cuáles son las necesidades, cómo la industria piensa y aborda los problemas para eso traerlo a las aulas de clase.